Fiesta, Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Usted, amigo, amiga, amigo, hermano, hermana, todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad, la palabra feliz, Isidro, a ti te gusta esa palabra, feliz. Feliz, claro que sí, claro, no siempre busca la felicidad, ser feliz, 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 usted está buscando ser feliz, feliz aunque esté lloviendo, aunque esté, aunque llueva, aunque esté muy fría la mañana, no importa, todo, todo esto es para la gloria de Dios. Hoy viernes, ¿qué puede ofrecer tú al Señor? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Qué le ofreces? Bueno, entonces, dice, felices, en el Salmo 84, versículo 5, felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices, 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 los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el Valle de las Lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia, y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. Dice, felices los que viven en tu templo. Y dice, aún el gorrión y la golondrina hayan lugares en tus altares donde hacer los nidos a sus puyuelos. Oh Señor, todo poderoso, Rey mío y Dios mío. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser felices? ¿Cuánto tiempo pasaste en el templo del Señor? ¿Cuál es el templo también? Acuérdese que el templo de Dios también es tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y si tú entras en ti, te vas a encontrar, con el poder del Señor Jesús, vas a encontrar al Espíritu Santo. Que te va a dar revelación para entender muchas cosas que antes usted no las podía entender, ni mucho menos comprender. Pero cuando tenemos esta experiencia, dicen, los felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Te alaban sin cesar. ¿Cómo así que te alaban sin cesar? Por eso la oración, elevar nuestro corazón en alabanza a nuestro Dios. Alabarle por todas las circunstancias. Alabar a Dios porque es Dios alabarlo. Alguien decía que al cielo suben muchas bandejas, pero muy llenas de muchas peticiones. Pero que las bandejas de las alabanzas son muy fallas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos alabar al Señor, sino lo que sabemos es pedirle y pedirle. Bendito sea Dios porque tenemos al Señor y podemos pedirle por cada una de nuestras necesidades, cada una de las cosas que nosotros tenemos. Pero qué bueno es que nosotros podamos comprender que al Señor le agrada la alabanza aún en la circunstancia más difícil. Que nosotros podamos estar, la alabar al Señor, eso es agradable a Dios. No sé si en algún momento he comentado, hay un libro muy bello que se llama, y se llama porque todavía existe por ahí, que se llama El poder de la alabanza. Es que en la alabanza hay poder. Cuando nosotros empezamos, en esa circunstancia difícil, la cual no podemos entender ni comprender, que muchas veces hemos dicho, yo he pedido, he pedido por esta circunstancia y no lo he logrado nada. Pues empecemos a alabar a Dios por esa circunstancia. Alabarle por eso que nosotros no podemos por nuestros propios medios alcanzar. Alabarle a Dios por esa circunstancia que no podemos entender. Entonces, mantenernos en esa oración de esa constante alabanza que nos dice ahí en este Salmo el Señor. Felices los que en ti encuentran ayuda. Entonces, recordar que en el Señor vamos a encontrar esa ayuda que estamos necesitando, pero que nosotros tenemos que alabar a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier dificultad, alabar y bendecir a nuestro Dios. Porque esa oración es una oración que le agrada a Dios. Entonces, ¿cómo le parece a ustedes, mis amigos? ¿Cantamos mejor? No. Mejor que Abraham cante, que canta más bonito. A ver, Abraham. Usted está en sintonía de su emisora católica preferida. Escúchala y súmate. 117 y 95.7 FM. Natividad. Continúa en sintonía de Fiesta en el Cielo. Dichosos los que viven en tu casa. Vivir en la casa del Señor es precisamente tener la oportunidad de estar en oración. Hoy viernes, por ejemplo, hoy un día de estar en oración. ¿Por qué? Porque hoy meditamos los misterios dolorosos porque reconocemos el precio que el Señor pagó para que yo pueda tener paz, para que yo pueda tener confianza, para yo saber que el diablo ha sido vencido y no por mi fuerza ni por mi poder, sino por la proclamación del Señorío de nuestro Señor Jesucristo, en mí. Dichosos los que viven en tu casa. Dichosos. Ahora que se han abierto las iglesias, ¿usted cuántas veces ha ido a visitar al Santísimo? Se le da una visita al Señor. Dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión, hasta el gorrión y la golondrina hacen lugar en los altares. Hacen lugar en tus altares donde hacen los nidos a sus poñuelos. Oh, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. Bendito seas, Señor. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, los convertirán en manantial y aún la lluvia la llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sion verán al Dios Supremo. El Señor Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Recordemos que el Señor siempre escucha nuestra oración. ¿Cuál es la oración no escuchada por el Señor? ¿La que hacemos? La que dejamos de hacer, la que no hacemos. Pero el Señor siempre nos escucha. Recordemos que Dios no está lejos de nosotros. Dios está a la distancia de una oración. Basta con que nosotros clamemos al Señor, tengamos esa reverencia para elevar nuestro corazón al Dios Creador y Señor nuestro. Al Dios que nos ama infinitamente. A Dios que ha entregado su vida por cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Que ha manifestado su gran amor. Que nos permite que nosotros nos acerquemos a Él por esa bondad y esa misericordia que Él tiene con nosotros. Estamos ya realmente a las puertas de un tiempo muy hermoso. De eso le vamos a estar hablando ahora un poquito más adelante. Justamente este tiempo de adviento que es tiempo de preparación a esta venida del Señor. O sea, preparar la Navidad según el corazón de Dios. No a la manera que el mundo nos enseña, ¿no? Sino a la manera en que el Señor quiere que nosotros busquemos de Él. Y abramos nuestro corazón para que Él realice su obra en cada uno de nosotros. El Señor Dios Todopoderoso, Dios de Jacob, escucha mi oración. Mira, oh Dios, con buenos ojos a quien es nuestro escudo y quien tú has escogido como rey. Más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Más vale estar un día en tus atrios que mil años fuera de Él. Por eso de verdad que uno fuera del Señor, Dios mío, Señor, no sé cómo podrá vivir una persona si no busca del Señor. Y por eso el mundo está como está, porque queremos vivir a espaldas de nuestro Dios. Cuando Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo poder buscar del Señor? Fíjense cómo nos dice que, dice, mira, vale más un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Entonces, prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Porque Dios, el Señor, nos alumbra y nos protege. Nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. El Señor ama y honra a los que viven sin tacha y nada bueno les niega. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Termina ese Salmo 84. Felices los que en ti confían. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda. Los que desean peregrinar hasta tu monte. Felices los que viven en tu templo. ¿Cómo hacer para nosotros estar en esa comunión con el Señor? Nos cuesta mucho porque el mundo nos está ofreciendo muchas cosas. Y nos ofrece, inclusive nos ofrece una Navidad muy, 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 ¿cómo se llama? Muy de mundo. Muy comercial. Entonces por eso tenemos que estar atentos justamente a ese gran, con gran alegría vivir y celebrar con muchísimo cariño y mucho amor este gran regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Porque ha sido la expresión más grande del amor de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos, fue habernos dado a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo no lo da? O sea, desde la sencillez justamente de un niño en el portal de Belén. Me encanta cuando una de las lecturas ya en el libro, en el Evangelio de San Lucas, cuando se aparece a los pastores esa noche justamente de Navidad y los pastores vienen a los ángeles, se le aparecen a los pastores y les dicen, vengo a comunicarles una gran noticia. Hoy en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador, o sea, y la señal que encontrarán un niño envuelto en pañales. Ese es realmente el misterio más grande del amor de Dios manifestado justamente a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos ama y nos ama de tal manera que nos da a su Hijo y por eso ese regalo, de ese dar, esa donación de Dios para cada uno de nosotros tenemos que empezar desde el mismo momento de la Anunciación. Desde el mismo momento en que la Virgen María, la elegida justamente por Dios para que sea la Madre del Salvador, dice sí a la voluntad del Padre. Dice sí, hágase de mí según tu palabra, como ella se abre justamente a ese plan puro y perfecto de nuestro Dios y como empezamos justamente nosotros a vivir y debemos empezar a vivir justamente con la alegría esta gran manifestación del amor de Dios. Y vivir la natividad, o sea, el nacimiento, este tiempo de Navidad con la alegría de saber que ha sido la mayor manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros, habernos dado a su Hijo Jesucristo. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con ustedes. Gracias. 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 Y cuidar tu corazón toda la vida Caminar de tu mano mientras pasan los años Yo quiero Tú Acompáñame a vivir lo que viviremos Tú y yo con Dios felices seremos Y compartir nuestras vidas Con sueños, deseos y todo lo que tendremos Quiero ser tu amor de todos los días Y cuidar tu corazón toda la vida Caminar de tu mano mientras pasan los años Yo quiero ser tu amor de todos los días Y cuidar tu corazón toda la vida Si tú quisieras hoy, si me aceptarás Hoy Cuando Dios nos bendiga En el altar Ya serás mía Yo seré tuya Hasta el fin de nuestros días De nuestros días Y yo seré tuyo Yo seré tuya Completamente tuyo Completamente Oh Na 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 Todos los días, todos los meses Natividad Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Alice Rueda en la fría está cumpliendo 75 años 75 años nada menos Así que Alice Rueda Y con toda su familia Con esa alegría de saber que Oye, el regalo de Dios 75 años son bastantes, ¿no? Pero es un regalo de Dios La vida es un regalo de Dios Bendito sea Dios Tenemos otros mensajes por aquí también Muy buenos días Dios les bendiga por su maravilloso programa Siempre escuchando Radio Natividad Es Alba De Santa Ana del Valle de la Grita Gracias, señor Gracias, señor Alba Por este mensaje Buenos días, bendecido día Soy fiel oyente en la programación De Radio Natividad La disfruto mucho dentro de las posibilidades De mi tiempo También, pues, dice Por favor, necesito pedirles que Anunciar lo de la celebración El anuncio de la misa y todo esto Pueden comunicarse con A las 2 de la tarde Ya pueden empezar a llamar Para poder poner estas intenciones en la misa También, dice Muy agradecido La familia Ramona de Butriago Mora, estaremos agradecidos pidiendo Dios Por todos ustedes Gracias Lluvia de bendiciones De Dios para todos En la emisora También feliz y lindo día Viernes les envío un abrazo Inmensamente grande Tenemos por aquí otros mensajes Buenos días Y bendecido día Tengo un cordial saludo de Cristo Jesús Desde la grita Que Dios y la Virgencita de nuestro Señor Jesucristo les bendiga La familia Núñez Cirino García Núñez Arellano Núñez Y Medina Núñez Bueno, toda esta familia Que el Señor les bendiga Están atentos a la programación De Radio Natividad Allá en la grita Hola mis queridos hermanos Quiero pedirles un gran favor Que puedan orar Por Yonini Del Carmen Núñez Tanto en su salud Física Emocional Y espiritual Gracias Que Dios les bendiga Y nuestro niño Jesús Y mamita María Les bendiga Esta familia Carmen Núñez Nos unimos a esa petición Para que el Señor bendiga Señor Y les dé la gracia Buen día Para Buen día Para complacer Por su cumpleaños A Alice Rueda En la fría Dios les bendiga Esa es la que acabamos Ahorita de saludar Que el Señor les bendiga ¿Verdad? Por su cumpleaños 75 años Buenos días Por favor Para nombrar A Gerardo Benítez Lobo Mi querido papá En la misa de hoy Si ya les deje Que a las 2 de la tarde Poder llamar Para que Les Justamente Le pongan la intención Buen día Bendecido Si uno Es una persona Que no ha hecho Cosas bien Y las cosas No las salen bien Y a veces Se siente mal Y he tratado Alguien un poco mal ¿Qué hace? Que no puedo ¿Qué hago? Porque no puedo comulgar Bueno Si no puede Si no tiene ninguna dificultad Para Confesarse Y comulgar Pues acercarse Ya Gracias a Dios Los templos Han sido abiertos Y ya van En cada sitio En cada parroquia En cada pueblo Tendrán su día Es acercarse a la parroquia Y preguntar Cómo poderlo hacer Y recuerda Que hay que refugiarnos En el amor Y la misericordia De nuestro Dios Y el perdón Para la persona Que ha ofendido O se siente ofendido Y mire Una si al Señor Dice Tengo mal carácter Solo el Señor A través de la oración Es la única Que cambia El curso de las cosas Solo la oración Va a ir Restaurando Cada uno de nuestras vidas Y va transformando Cada uno de nuestros corazones La lectura de la palabra De Dios También ir a la celebración De la Eucaristía Aunque dice que Porque no está casada No puede O no está casada O no está casada Es una señora No puede ir A recibir al Señor Pero sí puede Ir a la celebración De la Eucaristía Puede ir a recibir Al Señor espiritualmente Puede acercarse Al Señor Eso nadie se lo impide Sino usted Con mucha fe Y mucha confianza Y refugiarse Ya le digo En la gran misericordia De nuestro Dios Refugiarnos En la misericordia De nuestro Dios Hay muchas formas De decirle al Señor Señor Jesús Yo te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya No sea yo Sino tú en mí Reconozco Que nada puedo hacer Por mí Sino Reconozco Que solo tú Me puedes Liberar del mal Dame Señor Jesús Esa gracia De poder Cómo abrir Mi corazón Para que Seas tú quien Plene mi corazón Y vivas en mi vida Gracias Señor Bueno Entonces le decíamos Que hay Algunas omisiones Entre ellas Vamos a encontrarnos Con los Los ornamentos En la celebración De la Eucaristía Que son morados Que significa La austeridad Y la penitencia Tiempo de ser austeros Y tiempo de penitencia Los adornos Los adornos son sobrios Pero muy alegóricos También expresan Que nuestro peregrinar Señala que falta algo Para que Llegue el gozo completo Y el gozo y la alegría Nos va a llegar En la medida que nosotros Creamos y aceptamos La salvación El regalo Dado por Dios A la humanidad Que ha sido El nacimiento de Jesús Y su venida En esa forma Tan sencilla Pero tan extraordinaria Que el Dios El Dios de cielo y tierra Se hace niño Dice La solemnidad De la Navidad A través de los evangelios Nos señala La primera semana Tenemos al evangelio De San Mateo En el capítulo 28 Y nos está invitando A estar velando Velando Realmente O sea preparándonos Estar en oración Y en permanente Espera Del gran acontecimiento En la segunda semana Vamos a tener El evangelio de San Marcos Capítulo 1 Donde Que nos dice Preparen el camino Del Señor Porque llega Jesús Es un énfasis Que lo hace San Juan Bautista Por eso hay personajes Muy importantes Que vamos a encontrar En este tiempo de Adviento Vamos a encontrarnos Las lecturas Del profeta Isaías Donde nos anuncia Justamente La venida del Señor Vamos a encontrarnos San Juan el Bautista Preparando el camino Del Señor Nos vamos a encontrar Con un personaje Extraordinario Que es justamente La Santísima Virgen María La gran protagonista Justamente De este tiempo De Navidad Porque por el sí de ella Entró La salvación Al mundo En la tercera semana Vamos a tener El evangelio De San Lucas ¿Quién soy yo Para que venga A mí La madre De mi Señor? O sea El momento En el encuentro De las dos madres Isabel Que espera Justamente Que está En el sexto mes De embarazo Y María Que viene Justamente Porque Cuando fue El anuncio Hay algo Que ocurrió Muy extraordinario Que es cuando El ángel le dice Mira tu prima Isabel Que es una anciana Ya está En el sexto mes De embarazo Porque para ella No hay Porque para Dios No hay nada imposible Y es justamente Cuando ella se dispone María Se dispone A venir A donde está Su prima Y se encuentra Con la gran noticia El gran acontecimiento Del encuentro De esta mujer Llena del Espíritu Santo Isabel le dice Como a mí La madre De mi Señor Como a mí Dichosa tú Por haber creído Que de cualquier manera Se cumplirían Las promesas Del Señor Yo me imagino Siempre En este momento De la visitación De la Virgen María A su prima Isabel Lo gran Extraordinario Porque es cuando Ella confirma Justamente El anuncio Del ángel Cuando Isabel Llena del Espíritu Santo Le dice Como a mí La madre De mi Señor Dichosa tú Por haber creído Que de cualquier manera Se cumplirían Las promesas Del Señor Y expresa Como en ese momento Ella siente Que su niño Salta en el vientre O sea Juan el Bautista Que está en el vientre De María Salta de gozo Salta de alegría ¿Por qué? Porque ante la presencia De Jesús Que viene en el seno De la madre En el seno De la Virgen Santísima Entonces Esa sería La tercera semana Y la cuarta semana Aprendamos De María Que espera La luz del mundo O sea Por eso María Cumple un papel Muy importante Y muy extraordinario En el plan de salvación Las primeras lecturas Son siempre Por lo general Del profeta Isaí Y también De otros profetas Nunca antes Algo Ha sido tan anunciado En el Antiguo Testamento Como el nacimiento De Jesús Que nos anuncia La reconciliación Y se recogen Las esperanzas Del pueblo de Israel El cuarto domingo Las esperanzas Son más directas De la venida De Jesús Los salmos Cantan La salvación Como plegarias O sea Todo es Un Mantiene Como decimos aquí Ese hilo conductor Primera lectura Salmo Y el evangelio O sea En una forma tal Que nos van Anunciando justamente Este gran regalo De Dios a la humanidad Las segundas lecturas Son del apóstol San Pablo Que nos exhorta A vivir La dulce espera Con paciencia Y amor Al prójimo Busquemos en este tiempo La confesión Y la Reconciliación Por eso nos acercamos A un tiempo Y vamos a empezar Justamente este domingo Con el primer domingo De Adviento Así que Pidamos al Señor Que podamos vivir Con muchísima Alegría Pero interiorizando Este misterio Del gran amor De Dios Por cada uno De nosotros La mayor manifestación Del amor de Dios Fue habernos dado A su Hijo único Jesucristo Cuando comenzamos A ver Que nos viene Anunciando La venida Del Señor La llegada Del Señor El nacimiento Del Rey El nacimiento Del Rey Y todas esas lecturas Que nosotros Las vamos conociendo A medida que Conocemos el Nuevo Testamento Cuando empezamos A darnos cuenta Cómo el Señor Venía preparando A ese pueblo Para la llegada Del nacimiento De ese niño Dios Y cómo Los agarró Desapercibidos ¿A quiénes? A los que conocían La palabra de Dios A los que predicaban La palabra de Dios A los que hablaban De Dios Y sabían Tantísimo De Dios Y cómo Los sorprende Precisamente Cuando Qué alboroto Tan grande Se formó En Jerusalén Cuando Anunciaron La llegada El nacimiento Del Rey De Reyes Señor de señores ¿Por qué? Porque Nosotros nos quedamos Muy Muy en los signos Muy en En este tiempo Nos quedamos En En los Lucecitas titilantes Pero no En Profundizar Dice Dice El padre Guillermo Que escribe aquí En la Palabra Dice En este primer domingo De Adviento Es llamado A la Esa es la Vigilancia Y a permanecer En vela Ya tú lo habías dicho Isidro Actitudes que nos disponen A no quedarnos Estáticos Y petrificados Tal vez por nuestros Errores o pecados Una de las maneras Para estar despiertos Una de las maneras Para estar despiertos Es reconocer Los límites Que poseemos Para pedir perdón Los límites Que poseemos Para pedir perdón Porque ese es un tiempo De reconciliación Tiempo de perdón O sea O sea Que las vestiduras De los sacerdotes Nos van a mostrar El tiempo De 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 ¿Cómo se llama? De penitencia Entrar en penitencia Y vivir en conversión Isaías Nuestro amigo Que nos acompaña Todo este tiempo De Adviento Nos indica El verdadero camino Para no quedarnos Dormidos Ni alejarnos De los verdaderos Caminos Que llevan a la vida Primero Es reconocer Que hemos perdido Nuestra dignidad De hijo de Dios ¿Hemos perdido qué? La dignidad De hijo de Dios La dignidad De hijo de Dios Nos la roba El enemigo La dignidad Usted no se puede dejar Quitar Esa jerarquía Que tienes Como hija de Dios Como hijo De Dios Y que Hemos hecho Las cosas Que reprueba Dios Nos hemos convertido En hojas secas Segundo Es invocar El alfarero Por excelencia Señor Tú eres Nuestro padre Nosotros somos Arcilla Y tú el alfarero Somos tu obra De tu mano Isaías 64 7 La presencia De nuestro padre En la vida Del ser humano Es la vitalidad Y la fuente De vida Para dar frutos De fraternidad Pidamos al alfarero Que modele Nuestra vida En este tiempo De adviento Es un tiempo De mucha preparación Y de mucha reflexión Y llamado justamente Al perdón ¿Cómo vamos a vivir Justamente en Navidad Si estamos llenos De odio De rencor Y resentimiento ¿Cómo vamos a vivir Justamente el gran acontecimiento De la celebración Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo? Pues tenemos que hacer Lo que la iglesia En este tiempo Nos invita O sea ese carácter De este tiempo De adviento Que es un carácter reflexivo Que es un tiempo De perdón Que es un tiempo De reconciliación Por eso Las lecturas Nos van a ayudar Muchísimo en esto Y los que no tenemos Por alguna circunstancia Pues a mano Todo este Regalo de Dios Que es El pan de la palabra Que nos vamos acercando De esa forma A todas estas lecturas De la Biblia Pero Si por la lejanía O porque están en los campos Y eso Que es bueno Que podemos tener Nos llega la celebración De la Eucaristía A través De las redes sociales A través de la radio Que bueno Porque eso nos pone Justamente en sintonía Lo importante Es que de verdad Nos detengamos Que tengamos Esa capacidad reflexiva Para saber escuchar Para saber Prepararnos De la mejor forma Y de esa manera Pues vamos a estar Agradando a Dios A Dios A Dios no le hace falta Nada de lo nuestro Pero si Tenemos que agradarlo Por nuestra manera De actuar Nuestra manera de ser Y nuestra manera De prepararnos A la gran celebración Del nacimiento De Jesús Que es el mayor De los acontecimientos Realizados Y ocurridos En la historia De la humanidad Recordemos que Jesús Partió la historia En dos Antes de Cristo Y después de Cristo Por eso Celebremos Con muchísima alegría El gran acontecimiento De Dios Por esta humanidad Bueno Ali Dice que hemos llegado Al final del programa Si Vamos a despedir El programa Entonces no se les olvide Estar en vela Dice el padre Guillermo Estar en vela Y vigilancia A la cual Jesús Nos invita No es otra cosa Que tener la certeza De que Dios nos ama Y nos perdona Que Dios que Nos ama y nos perdona Por eso cada uno De nosotros Debemos recordar Constantemente Lo que San Pablo Nos dice En él ha llegado A ser rico De mil maneras Recibiendo todos los dones De palabra y de conocimiento De hecho no Careceréis de ningún don Ustedes que aguardan La manifestación De nuestro Señor Jesucristo Los dones que hemos recibido Nos hacen portadores De gracias Portadores De gracias y bendiciones Para nuestros hermanos Nos hace portadores De gracias y bendiciones Para nuestros hermanos La vigilancia Es caminar con fe Y los ojos abiertos Atentos a la necesidad De todos Palabra del padre Guillermo Pachón Que escribe En la Pan de la palabra Bueno Quiero hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Que el Señor nos bendiga Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Alí y Isidra Habrán en buena música Nos vamos a escuchar